Hola raza, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les vamos a traer un video que está circulando mucho por internet en donde a ustedes les están diciendo mentiras, pero ahorita les vamos a decir la verdad. Las 14 comunidades rurales de Alberta que entran en un nuevo programa de migración. Vamos con el video. Así es raza, como les acabo de mencionar, vamos a ver este programa que está circulando muchísimo, muchísimo, muchísimo por redes sociales en donde le están dando información a medias. Y obvio, eso a ustedes a futuro les va a generar más confusión. En estos momentos vamos a entrar a la página de Alberta para que ustedes puedan ver todo lo real, toda la verdad que indican este programa de las 14 comunidades rurales de Alberta. Yo les recomiendo mucho que sigan suscribiendo al canal, que sigan activando la campana y que sigan dejando su like canadiense, porque eso a nosotros en verdad, mi gente, nos motiva a seguir haciendo este tipo de contenidos. Yo sé que no gusta mucho que ustedes escuchen la verdad, pero así tiene que ser. De nada va a servir que yo les diga, oh, todos se van a poder venir a Alberta. Estas 14 comunidades van a poder traer a todos a trabajar a Canadá, cuando en verdad eso es falso. Hay que cumplir muchos requisitos, mi gente, y ahorita los vamos a ver. Entonces, vamos a la página de Alberta. Raza, los links de estas páginas de Alberta se las voy a dejar yo en la descripción para que ustedes puedan ver todo, todo, todo lo que aquí yo les voy a enseñar. Recuerden, aquí yo no vengo a traerles videos falsos, videos sacados de internet, imágenes falsas. Son las páginas oficiales de las provincias. Entonces, vamos a leer tal cual como dice. Bien, bueno, aquí por lo regular Raza les va a venir obviamente en inglés. Entonces, así les va a salir la página. Ya vieron, todo viene en inglés. Pero para poderla traducir al español, únicamente le vamos a dar clic derecho, traducir al español y voilà. Listo, está en español. Bien, bueno, ¿cómo se llama el programa Arroyo Renovación Rural? Las comunidades rurales de Alberta van a poder solicitar la designación de la comunidad con la intención de atraer y reclutar recién llegados para abordar las necesidades laborales y establecer a los recién llegados en las comunidades rurales. Bien, ahora, en la introducción de este documento, de este programa, mi gente, este programa rural apoya a la atracción y retención de recién llegados a zonas rurales a través de Alberta, dándole un enfoque impulsando a la comunidad a respaldar las necesidades del desarrollo económico local y contribuye al crecimiento de la comunidad. La corriente de renovación rural empodera a las comunidades rurales para reclutar y retener ciudadanos extranjeros para vivir, trabajar y establecerse en sus comunidades rurales. Bien, todo esto, mi gente, obviamente es muchísima información. Yo los invito a que ustedes lean todo detalladamente. Obviamente yo no lo puedo leer todo porque, bueno, sería un video como de tres horas y obviamente nadie quiere eso. Bien, lo más importante está aquí, mi gente. Obtenga información sobre la designación de la comunidad, los criterios de elegibilidad que muchos vendehumos se los están brincando y cómo presentar una solicitud. Este de la designación y de presentar una solicitud le vamos a dar una repasada muy rápida porque es algo muy básico y los criterios de elegibilidad ahora sí nos vamos a meter a ese un poquito más detallado. Bien, bueno, aquí la designación de la comunidad. Bien, Raza, aquí nos va a aparecer la descripción general de la designación de las comunidades rurales. Aquí nos marca que van a abordar las necesidades laborales actuales y la escasez de habilidades en las comunidades rurales de Alberta. Van a ayudar a los recién llegados a establecerse en la comunidad y esta corriente va a requerir que una comunidad solicita al gobierno de Alberta la designación de la comunidad. Yo, como les repito, les recomiendo leer todo, 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 para que ustedes puedan ver cómo se hace este proceso. Ok, ahora aquí para ver las comunidades, sí tenemos que traducir la página a inglés para poder ver los nombres correctos de las comunidades. Bien, aquí por ejemplo está la City of Bronx, que su designación fue el 13 de mayo. Aquí están todas las designaciones y aquí está el nombre de las comunidades rurales. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a copiar, pegar y lo van a pegar en un Google para poder ver, descubrir, investigar cómo son estas ciudades y ver si las ciudades se acoplan al perfil de ustedes. ¿Qué es lo que van a investigar? Si hay trabajo, salarios, renta, comunidades latinas, cuánto cuestan las cosas, cuánto cuestan los seguros, hace mucho frío, hace mucho calor, nieva, no nieva. Todo eso es importante que ustedes lo identifiquen y lo investiguen para ver si pueden aplicar. Ok, bueno, entonces aquí rápidamente vamos a decir los nombres de las ciudades. City of Bronx, City of Grand Parade, Town of Whitecourt, Town of Tabor, Town of Instafay, Municipal District of Smoky River, Country of Grand Parade, Town of Grand Parade, Town of Torch, Fort McMurray Wood Buffalo, Principality of Jesper, Town of Edison, Country of Barade, Big Lights Country, Town of Hinton, Fire Renew, City of Medicine Heat. Ok, entonces todas estas comunidades mi gente es muy importante que ustedes las busquen en internet. Ahora lo vamos a volver a traducir al español. Esto ya no es tan importante para nosotros porque es como una zona rural busca la designación de Alberta. Entonces esto ya no nos compete mucho, pero aún así yo les recomiendo que lo lean. Ok, bueno, nos regresamos aquí a donde era la página principal y nos vamos a ir a los criterios de elegibilidad, que eso sí es lo más importante. Ok mi gente, en la descripción general son muy claros. Dice, obtenga la información sobre la oferta de trabajo, el respaldo de la comunidad, los fondos de liquidación y los requisitos para los solicitantes elegibles. Son cuatro puntos muy importantes. Digo mi gente, yo he visto cuatro o cinco videos de VendeHumo y ninguno dice esas cuatro opciones. Uno nada más dice dos, otra nada más dice uno. Y bueno, en verdad eso es muy lamentable porque cuando ustedes quieran aplicar y vean todos los requisitos reales es cuando caen al piso. Bien, bueno, aquí se los vamos a decir. Esta página raza incluye los requisitos de elegibilidad para los solicitantes a quienes se las han ofrecido un trabajo a tiempo completo en una comunidad designada. Tienen una carta de respaldo de candidato de la comunidad designada para postularse al programa de Alberta, bajo los criterios de la corriente de renovación rural. Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos para poder calificar para la nominación bajo esta renovación rural. Bien, entonces la cosa pinta pues no imposible, pero sí difícil mi gente. La renovación rural tiene dos pasos. Uno, el proceso de la designación de la comunidad. La comunidad recluta a los recién llegados para satisfacer las necesidades laborales y proporciona una carta de respaldo del candidato a los candidatos seleccionados. Y dos, el candidato presenta una solicitud del programa de Alberta. Ok, el programa de Alberta define a una comunidad rural de Alberta como cualquier comunidad fuera de las áreas metropolitanas. Eso no significa raza que una zona rural sea así un pueblito como nuestros países de tierra, que no hay tiendas. No, 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 nada que ver. O sea, es una ciudad pequeñita, ¿sale? Así lo podremos decir. Ok mi gente, los requisitos. Se han actualizado los NOC, como ustedes bien ya saben, ahora se llaman TER, a partir del 16 de noviembre de 2022. Aquí lo que les aconsejan es consultar la página de las actualizaciones de Alberta para obtener los detalles de cómo el cambio de NOC afecta a la elegibilidad para esta transmisión. Bueno, revisar la información en esta página de elegibilidad para comprender cómo ha cambiado los criterios de este programa. Ok. Requisito de la residencia comunitaria. En el momento en el que se presente su solicitud y en el momento en el que el programa evalúa su solicitud, debe de tener la intención de poder residir y trabajar en la comunidad que usted seleccionó en Alberta. Ok mi raza, el requisito de la aprobación de la comunidad, esto la verdad yo lo veo un poco complicado, pero bueno, vamos a ver qué onda. En el momento en el que usted envía su solicitud y en el momento en el que el programa evalúa su solicitud, debe de tener una carta de aprobación de candidato válida emitida por la Organización de Desarrollo Económico, que es el EDO, ¿sale? de su comunidad rural designada de Alberta. La recomendación debe basarse en los criterios establecidos por la EDO, que es esto. Además, debe cumplir los criterios de elegibilidad del programa rural de Alberta. Entonces, de la carta del candidato. Todos los candidatos deben de tener una carta de respaldo del candidato de su comunidad designada. La carta debe de ser emitida por la EDO, que es lo que está aquí seleccionado, local de la comunidad y debe de escribir lo siguiente. Nombre completo y dirección de la EDO, que respalda su solicitud, nombre completo y solicitud residencial, detalles de la oferta de trabajo de buena fe, nombre del negocio, nombre de información del contacto del empleador, lugar del trabajo, puesto y descripción, duración del empleo. Descripción en detallada de cómo ocupar el puesto que se le está ofreciendo, se alinea con el crecimiento económico de la comunidad designada, los esfuerzos de su empleador para ocupar el puesto dentro de Canadá y los resultados, nombre, cargo e información de contacto de la persona que emite el endoso de la carta del candidato. Debe revisar la sección de requisitos de las cartas de respaldo para obtener más detalles con eso. Aquí hay que darle clic para poder ver todos estos requisitos. Los requisitos de la oferta de trabajo, mi gente. En el momento en el que se envía su solicitud y en el momento en el que el programa evalúa su solicitud, debe de tener una oferta de trabajo a tiempo completo de buena fe o un contrato de trabajo de un empleador de Alberta para poder trabajar en una ocupación elegible de su comunidad designada. Su empleador de Alberta debe estar incorporado o registrado en virtud de una ley de la legislatura de la provincia, territorio o el Parlamento de Canadá y operar como una empresa que tenga una capacidad de producción establecida, una planta o un lugar de negocios de Alberta. Su oferta de trabajo o contrato de trabajo debe estar firmado por usted y por su empleador de Alberta y debe ofrecer trabajo continuo y remunerado por su comunidad designada, trabajo a tiempo completo definido por un mínimo de 30 horas por semana, empleo durante 12 meses o más, salarios y beneficios que cumplan o superen un salario inicial más bajo para su ocupación en todas las industrias de Alberta. Aquí hay dos paréntesis. Si su empleador obtuvo una evaluación de impacto LMIA positiva por su ocupación, los salarios y beneficios deben cumplir o superar los requisitos por el LMIA. Si su fuerza de trabajo es para un NOC 41302, líderes religiosos, o NOC 4204, trabajadores religiosos, se permiten deducciones de comida, alojamiento que cumplen con los estándares del empleo. Se requiere una prueba de autorización de las deducciones por parte del empleador. Bueno mi gente, entonces, pues aquí están los requisitos de la oferta del trabajo y los requisitos de la aprobación de la comunidad. Son dos cosas muy importantes, que yo las veo muy complicadas, pero bueno, eso mi gente, no se los dicen, los ven de humo. Los requisitos de licencia y registro de certificación, mi raza, eso es otra cosa también muy importante que lo tienen que leer, que es algo un poco complicado, pero hay que leerlo. Ofertas de trabajo no elegibles, eso también hay que leerlo. Yo no lo quiero leer porque el video se va a hacer muy largo. Requisitos de ocupación, eso también es muy importante que lo lean mi gente. Ocupaciones no elegibles, también es muy importante que lo lean, porque hay muchas personas que hacen este tipo de actividades y no son elegibles. Ok, entonces hay que analizarlo y checarlo. Ok, requisitos de experiencia laboral calificada. Aquí sí lo vamos a leer porque eso es muy importante. En el momento de enviar su solicitud debe tener un mínimo de 12 meses de experiencia laboral a tiempo completo en una de las ocupaciones elegibles dentro de los últimos 18 meses de su solicitud. Esta gente es súper importante, súper. ¿Sale? Porque si no tienen esto, no van a ser elegibles. Y eso no se los dicen los ven de humo. Esta experiencia laboral puede ser una combinación de experiencia adquirida en Alberta, en Canadá o en el extranjero. La experiencia laboral en el periodo de calificación debe cumplir con los siguientes requisitos. Han sido empleados remunerados a tiempo completo por un mínimo de 30 horas a la semana. ¿Sale? Y estos son los NOC que entran. Bueno, los TER. ¿Ok? Ha sido autorizado por inmigración de la IRCC con estatus de residente temporal válido. Esto sí se obtuvo en Canadá, no haber sido obtenido mientras estudiaba en Canadá y realizaba pasantías o pasantías de trabajo cooperativo por parte de un programa de estudio, a menos que sea un titular de PGWP que completó términos de trabajo cooperativo remunerado como parte de su programa de estudios en un puesto de Alberta. Para calificar a los términos de trabajo debe haber sido remunerado a tiempo completo por un mínimo de 30 horas por semana por experiencia laboral adquirida en Alberta. ¿Sale? Los titulares de trabajos posteriores a la graduación que hayan completado un programa de educación posterior a la secundaria de dos años en una institución de aprendizaje designada, los famosos DLI, en su comunidad designada no están obligados a cumplir con el criterio de los 12 meses de experiencia laboral. Eso pues, bueno, está bien, ¿no? Los requisitos del idioma, mi gente. Los vendeumos les dicen que no hay requisito de idioma. ¿Requisitos del idioma? Para algunos candidatos puede haber aumentado o disminuido con la implementación del nuevo NOC 2021 que ahora se llama TEAR. Debe confirmar la categoría TEAR para la ocupación del NOC 2021 y usar esta categoría para determinar el porcentaje mínimo de idioma que usted debe de tener. ¿Sale? En el momento de enviar su solicitud debe demostrar que cumple con el siguiente puntaje en el examen de inglés o francés. ¿Sale? Requisitos de educación, mi raza. En el momento de presentar su solicitud debe haber completado mínimo de educación secundaria equivalente al estándar de educación canadiense o un título, diploma o certificado extranjero. Debe proporcionar una copia de evaluación de sus credenciales ante el ECA emitida a una organización del nivel más alto de su educación. No necesita proporcionar ECA si usted tiene un título o diploma certificado canadiense de una secundaria técnica superior canadiense reconocida o tiene un certificado de Alberta, diantres. Esto, gente, es algo... ¿Qué les digo? Dificilísimo. Dificilísimo. Los requisitos mínimos de fondos de liquidación se basan en los límites de bajos ingresos. La tabla 2 a continuación establece la cantidad de fondos de liquidación necesarios. La cantidad de fondos de liquidación debe de tener, dependiendo de la cantidad de miembros de su familia, incluidos usted mismo. ¿Sale? Y bueno, gente. Número de miembros de familia. No, la verdad es algo... Muy, muy, muy loco, gente. Uno. Ah, miren. Aquí está. Tamaño de población de la comunidad de fondos necesarios. Si es una comunidad menos de mil, esto. Si es una comunidad de mil a treinta mil, esto. Y si es una comunidad de treinta mil a cien mil, esto. No. Gente, para eso mejor aplico a otros programas. Imagínense, una familia de cuatro. Mejor estudio. Los fondos deben estar libres de cargas y disponibles para cumplir con el requisito mínimo de fondos de liquidación. Las propiedades inmobiliarias, las joyas, los automóviles y otros bienes personales no son elegibles. Bueno, todo esto, gente, hay que leerlo para que lo puedan checar. Bien. ¿Cómo presentar una solicitud? Que ya lo... Si es que ustedes tienen todo eso, aquí les enseñan a cómo presentar la solicitud. ¿Sale? Bueno, mi gente, aquí está el portal en línea para presentar la solicitud. Yo, ¿qué les puedo decir? Es más bonito para ustedes ver un video que les digan que es muy fácil llegar a Canadá. Lo entiendo. Y este tipo de videos en donde se les dicen las cosas como son, no son bonitos. Porque les destruimos esa ilusión que esos asquerosos vendehumos les formaron. Algo muy lamentable. Raza, yo nada más les pido que se sigan suscribiendo a mi canal, sigan activando la campanita, sigan dejando su like canadiense porque eso a nosotros nos motiva a seguir haciendo este tipo de contenidos. Yo los invito a que pasen a mi canal de YouTube, que aquí van a encontrar mucha información, en verdad, válida, que les va a poder ustedes ayudar. Hemos ayudado a muchas personas con este tipo de videos. Tenemos empresas, tenemos agencias, tenemos vacantes, tenemos testimonios, tenemos formas de cómo llegar a Canadá. Entrevistas con personas, entrevistas con asesores de migración, muchas, 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 muchos videos que les pueda ayudar. Obvio, aquí les decimos la verdad, mi gente. Y eso, como ya les mencioné, no llama la atención. Pero bueno, así son las cosas y hay que echarle muchas ganas. Porque esto de la migración es muy difícil, es muy complicado. Y bueno, Canadá cada día más se está prostituyendo por gente que miente y solamente les quiere sacar a ustedes su dinero. Cuídense mucho, mi gente. Y recuerden esto, que si yo, que soy una persona súper común y súper corriente, pude llegar a Canadá, ustedes lo pueden hacer también. Solamente que háganlo con mucho amor, con mucha paciencia, porque nosotros aquí en Razan Canadá, seguimos trabajando para que ustedes puedan lograr su objetivo. Bendiciones.